¿Cuántas veces después de hacer ciertas cosas, de caminar un tiempo tal vez de orar, de haber orado, de haber pedido Se han hecho esta pregunta y le han hecho esta pregunta a Dios, Señor que quieres que haga Alguien le ha hecho esta pregunta a Dios, cuando no ve que las cosas funcionan Cuando no ve que las cosas están ocurriendo, cuando no ve que las cosas estén pasando Le ha hecho esta pregunta, Señor pero que más quieres que haga, que quieres que haga Ahora si quieren poner el título, que quieres que haga y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy Miqueas 6, 8 Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios Ahora Dios dice, Él te ha declarado lo que es bueno, bueno para quien, bueno para Dios Conociendo el Dios que tenemos, un Dios que nos ama tanto Él nos ha declarado lo que es bueno para mí Son tres cosas y las tres cosas son muy sencillas La primera, hacer justicia Y no estoy hablando de hacer justicia, de hacerme justicia por mi propia mano Tal vez la palabra es hacer lo justo Hacer lo que es justo, hacer lo justo La segunda, amar misericordia Y la tercera, humillarme ante Dios Humillarme ante Dios Hoy vamos a desmenuzar estas palabritas ¿A qué se referirá Dios cuando me pide que yo haga lo justo? Hacer lo justo ¿Qué cosas debería hacer yo que sean justas? La primera, una cosa que es justa O si quieren ponerle otra forma, hacer lo que es correcto Hacer lo que es cristiano, lo que un hijo o una hija de Dios haría Eso es hacer lo justo ¿Qué sería hacer lo justo? Algo de las cosas justas que debiéramos hacer y todos los días Debiera ser orar y leer la palabra Orar y leer la palabra Pareciera básico Pero hoy quiero preguntarle No me responda, no responda No levante la mano Si quiere levantar una ceja está bien Pero no levante la mano Usted es de los que ora todos los días Usted es de los que Y no de esas oraciones Señor bendice esta comida Cristo pan de vida Bendice esta comida La oración del hambriento Como algunos la han llamado No estoy hablando de eso Sino tomar un tiempo Para buscarle a Dios No importa el tiempo No le digo tanto Si no lo hace usted También toma tiempo para leer la Biblia Todos los días Hice ya esta pregunta En otra reunión Compartí ya esta palabra antes Y cuando hice la pregunta Había silencio ¿Sabe qué más sombra? Cristianos no leen la palabra Como la debieran leer Cristianos no oran como debieran orar No estamos orando Ni leyendo como debiéramos leer Cuando alguien se pregunta ¿Qué es lo justo? Hoy el Señor me puso esto de Volver a leer los 10 mandamientos Esto es lo justo Éxodo 20 del 3 al 17 El primer mandamiento No tendrás dioses ajenos Delante de mí El segundo No te harás imagen De ninguna semejanza De lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas que están en la tierra No te inclinarás a ella Esto lo dice Dios Esto pide Dios No te inclinarás ante imágenes Ante ellas Ni le rendirás cultos Porque yo soy el Señor Tu Dios Un Dios celoso Que castigo la maldad De los padres Sobre los hijos Sobre la tercera Y cuarta generación La tercera No tomarás el nombre Del Señor Tu Dios en vano Porque el Señor No dará por inocente Al hombre que tome Su nombre en vano O sea decir Por Dios le di Ojo De usar ese tipo De expresiones La cuarta Acuérdate del día sábado Para santificarlo El día reposo Por tiempo Me va a saltar Los otros versículos Llegó al quinto mandamiento Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se prolonguen Sobre la tierra Que el Señor Tu Dios te da En otra parte dice Para que te vaya bien Y seas de larga vida Honra a padre y madre No dice siquiera Si se han portado bien Honra a padre y madre Sexta No cometerás Homicidio No matarás No cometerás Homicidio Séptima No cometerás Adulterio No a la pornografía No al adulterio No a la fornicación Octava No robarás Nadie se va a dar cuenta Al fin y al cabo Que no necesitan No robarás No darás falso testimonio Esa es la novena No darás falso testimonio Contra tu prójimo No mentirás Y la décima No codicerás La casa de tu prójimo No codicerás La mujer de tu prójimo Ni su esclavo Ni su esclava Ni su güey Ni su asno Ni su casa Ni su carro Ni su celular Ni la plata Ni nada que tiene Dice ni cosa alguna De tu prójimo Diez mandamientos Quiero que Dios Me responda Quiero que Dios Obre en mi vida Hacer lo que es justo Delante de Dios Que es la cosa justa También delante de Dios Amar a la familia Porque será que a veces Esposas cuando hablan De sus esposos No hablan como Rara es la esposa Rara es la señora Que habla de mi esposo Sino Hablan de esa cosa Del bulto De Ay mi cruz Pregunto Esposas ¿A cuántas esposas Se casaron aquí Amenazadas? O que les pusieron Una 45 Para que dijera Si acepto ¿No fue usted La que lo escogió? Aló ¿No fue usted La que lo escogió? Entonces ¿Saben otra cosa Que debemos amar? Amar nuestra patria Este lugar Que Dios nos dio Más de una vez He dicho Que Dios me enseñó A amar a Colombia ¿Saben dónde? Aquí Cuando salí De Colombia Tengo que ser honesto Me fui feliz Por fin Me voy De esa tierra Así salí Soy honesto Estoy siendo Diciendo la verdad Fue uno de los pensamientos Que tuve Por fin Me voy de esa tierra Estaba yendo Para Gringolandia Y hice una parada Por una invitación Una pastora Con una iglesia pequeña Cati Y en Bastidas Todavía no estaba casada La pastora Cati Me invitó a conocer El Ecuador Y me enamoré De esta tierra Y de esta iglesia Pero ¿Saben qué me asombró Llegar aquí Y encontrar que personas Decían El producto colombiano Compre las frunas La auténtica La colombiana Y decían Esta ropa Me la compré en Colombia Y esto Me la compré en Colombia Y el producto colombiano Empecé a darme cuenta Que El lugar donde salí No era tan malo Si pasaban cosas Igual que acá Y finalmente Volví a enamorarme De mi país Y aquí Esto fue lo que me inspiró Y amo también Esta tierra Sería un desagradecido Si no amara Esta tierra Que me duele De la mujer más bella De la vida Y hijos increíbles Pero también Esta iglesia Esta Ustedes son una bendición Para mí Tan grande Yo quiero animarles Ame su nación Ame su nación Saben que también Es algo que Es lo justo Delante de Dios Díezmar Aló Lo justo Delante de Dios Es trabajar Y obedecer A un jefe Pregunto ¿Será bíblico ¿Será bíblico Quitarle al que tiene Para darle al que No ha trabajado? La Biblia dice El que no trabaje Que no coma El que no trabaje Eso es lo que dice La Biblia No es la constitución Lo que dice La Biblia El que no trabaje Que no coma El que no trabaje Que no coma Algo que hicimos Con mi hijo Andrés El mayor Fue mucho trabajo Y mucho esfuerzo Que pudiera ir A estudiar En el Instituto Bíblico En los Estados Unidos Y luego ir A la hora Al Roberts University Y fue compañero También de Stevie Y por otro lado Gracias Stevie Por aguantarlo También Pero Apenas llegó Y algo que no esperábamos Era que el pastor David le fuera La oportunidad De trabajar en Comunidad de Fe Un privilegio Grande Para nosotros Que él pueda Trabajar también En la iglesia Y ayudar en Maná Pero apenas ganó Su primer Suelo Le dije Sentémonos Lo primero que le dije Devuélvame la tarjeta De crédito Que yo le dije Y lo segundo Ya estás ganando plata Tiempo de ayudar A tu casa ¿Con cuánto me vas a ayudar? Y le puse una cantidad El que no trabaje Que no coma Aló Si yo no le enseño Si yo no le digo Porque un día Se va a casar En el nombre de Jesús ¿Saben qué es ser cristiano? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué es lo justo? Y es algo con lo que Esto que les digo Dios todavía sigue tratando conmigo Ser paciente Ser paciente ¿Cuántos a veces somos impacientes? ¿Cuántos somos impacientes a veces? No sé si a usted le ha pasado Esto solo me pasa a mí Está en una fila Por ejemplo Hay una fila Y hay un lugar donde Hay varias filas Haciendo la misma cosa Y uno mira la más cortica Y se para uno en esa fila Y en el momento Que me paro en la fila Esa fila queda parada Y las otras empiezan a andar rápido Y uno debe ver Cuál es la que Las dos que están andando rápido Cuál es la más rápida Entonces ve uno en la de allá Y se para uno en la de allá Y en el momento Que se salga de la casa Se para la de allá Esa en que me paré Se paró Y la que estaba yo Empezó a correr ¿Qué pasa? Y es Dios tratando con uno Lo mismo en el tráfico Se pone una fila en el tráfico Y la fila en que me puse Se detuvo Y las otras empiezan A pasar rápido Y se pasa uno a la otra ¿Con qué esfuerzo? Y la que estaba Se empezó ahora sí a mover Y más rápido Que en la que me acabo de meter Y es Dios tratando con eso Pero Dios Espera que usted y yo Seamos pacientes Porque también necesito Que sean pacientes conmigo Amén ¿Saben que también es lo justo? Pagar el dinero Que pedí prestado La Biblia dice Que solo un impidio Pide prestado Y no devuelve Lo que pidió ¿Le debe usted plata? ¿Le debe usted plata a alguien Y no le ha pagado? Perdón Devuelva Devuelva Me va a costar Y espero que eso Nos duela tanto Como para pensar No voy a pedir Prestado más Hay una meta de Dios Que Dios nos ha puesto Que terminemos prestando Y no que nos pidan prestado Prestarás a muchas naciones Dice la escritura Amén Algo que Aunque ya lo leímos En los mandamientos Pero esto es bíblico No ser promiscuo No ser infiel Con la esposa Con el esposo No a la pornografía Eso es ser cristiano Otra de las cosas Que esto es Ser cristiano No al soborno Me he enterado En esta semana pasada Me enteré hermanos Que los paran A veces en la calle Le piden papeles Manejando un auto Propio o prestado Y para salirse De la situación Ay ¿Cómo podemos arreglar? Eso se llama coima Y es algo que Dios No bendice No bendice También siendo honesto A mí me han puesto partes Tengo dos partes Que me han puesto Uno por parquear En un lugar Donde no debía Y otro por hacer Un giro en un Que no debía Y me pusieron partes De eso tengo partes Me acuerdo en un momento Alguien de la ley Tristemente no es así Yo sé que aquí hay Personas Que tanto son policías O trabajan en tránsito O son militares Y hermanos A ustedes que están aquí presentes Dios los bendiga Realmente de todo corazón Dios los bendiga Por el trabajo que hacen Pero me acuerdo En un momento Alguien de la ley Me acuerdo que hasta Se sentó en el carro Por algo que aparentemente Era una infracción En ese momento Sabía que no Pero no iba a ser irrespetuoso Y me empezó a decir ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo arreglamos? Y yo le dije Perdóneme Pero yo no le doy dinero A nadie No está correcto Si tiene que ponerme parte Póngame parte Pero usted sabe Que yo no hice nada malo Con esta actitud Finalmente me dijo Ok Le voy a dejar por esta vez Pero no lo vuelve a hacer Y no lo hice Aló Amén ¿Saben qué es cristiano? Y esto yo sé que Algunos tienen lucha con esto No haga caras Miren Sobre todo si tiene Alguien conocido Familia, amigos Y esto es algo Con lo que algunos Se remuerden Se remuerden Se remuerden Y es pedir perdón Pedir perdón Decir sí Yo le dije Algunos pasan días Semanas Y hasta años Y no son capaces De decir Perdóneme Me equivoqué Estoy hablando con usted Pedir perdón ¿Cuándo fue la última vez Que admitió Usted se equivocó? ¿Por qué nos equivocamos? Aló ¿Saben qué es otra cosa cristiana Que Dios espera? La obediencia a papás Obediencia a papás Eso es lo justo Obedecer a papás Honrar a padre y madre Y no en cualquier cosa Y rara es la vez Que un papá le dice A uno que haga algo malo Rara es la vez Que le dice un papá A un hijo Chupe O fumes este cigarrillo Rara es la vez Si hay algunos volados Que lo hacen Es cierto Pero Si un papá le dice No sale No sale Arregle Arregle Me acuerdo algo Que a mí me Me molestaba Lo he contado también antes Que mi mamá Me hacía atender la cama Siempre Y a pesar de que tuvimos Personas que no Trabajaban en nuestra casa Mi mamá Nos hacía atender la cama Yo creo que a mi hermana No le molestaba Pero a mí me molestaba Me molestaba Y mi mamá me decía Usted no sale de aquí Si no tiende la cama Y arregla su cuarto Pero mami no sale Y me enojaba Y a veces Cuántas veces Lo hice de mala gana Y soñaba Empecé a soñar Con el día Que me fuera de la casa Para no tener que Escuchar la misma Cantaleta de mi mamá Y me acuerdo El día que llegué A los Estados Unidos Y era el primer día Ya había conseguido Una habitación Estaba rentando Una habitación Por fin Solo Nadie me va a decir Lo que tengo No tengo que hacer Y me acuerdo que Cuando me levanto Al día siguiente Y ya me Y estaba a punto De salir Era una habitación Era solamente un cuarto Con un baño Era todo lo que podía pagar Pero estaba por salir Y escuché una vocecita Interna Que me dijo Tiende la cama ¿Saben qué me ha pasado Por eso? Porque escuché A mi mamá Y a mi abuelita Que fueron los que me enseñaron Personas que me conocen Me dicen Usted ha tenido buenos modales Alguien le debió Haber enseñado Usted es una persona De buenos principios Alguien le debió Haber enseñado Obedezca ¿Saben algo A quien debemos Obedecer también Dentro de la obediencia? Al esposo Yo sé que hay señoras Estas son otras señoras Aquí en Comunidad de Fe No pasa Son las de afuera Que dicen A mi nadie me manda Y menos un hombre ¿Para qué se casó? El sí acepto Viene con un sí obedezco Y no en cualquier patanada Que le digan Vótese de un quinto No, no estoy hablando de eso Joyce Meyer en algún momento Dijo ¿Cuántas mujeres solteras Hay que se quieren casar? Y pidió que levantaran la mano Y no sé cuántas Levantarían la mano En esa reunión Dice Lo que ustedes quieren Es que alguien les mande Y alguien les esté controlando Y hasta les digan Que de ropa ponerse Eso es parte del matrimonio Ajá ¿Por qué no se mira Alguien del lado Y dígale Ajá Ajá ¿Saben a quién Debemos obedecer también? A los sugieres No si se lo merecen Qué feo cuando la gente saca Usted no sabe quién soy yo Bueno, eso pasa La segundo Que necesitamos hablar Sobre amar misericordia Amar misericordia Hacer lo justo Amar misericordia Repita conmigo Amar misericordia Otra vez Amar misericordia Repita Amar misericordia ¿A qué se está refiriendo eso? A ser gentil y bondadoso Yo sé que algunos Se desayunan todos los días Con caldo de tigre O de rottweiler Algunos están sentados aquí No se haga Usted está sentado aquí Con esa cara de domingo Pero sí, usted Un hermano me cuenta Aquí en el S Un líder de célula Dice que reconoció El auto de alguien Que estaba delante de él Y le empieza a pitar Y le empieza a saludar Dice que el otro Sacó el brazo Y no le saludó Le hizo la seña Con el dedo Dice cuando lo adelanté Le saludé Y el otro Se dio cuenta Quiere A veces Porque no somos O porque muchas veces No somos misericordiosos Sabe que somos Prontos en juzgar Somos prontos En juzgar a los demás Si fuera conmigo Por favor Téngame misericordia Es que no me tienen paciencia Aló Pero Si fuera Si fuera yo Le pediría al Señor Que me haga el Dios del trono Y Le he dicto cutar A unos cuantos De una vez Porque se lo merecen Y Dios quiere Que seamos Misericordiosos Escúcheme A veces El mundo Nos ha metido mentiras Por ejemplo Que los ricos Son ricos Porque son ladrones ¿Será verdad? Algo que no pensamos ¿Será que A veces esta forma De pensar Que todos los ricos Son ladrones Entonces ¿Será que todos Los pobres Son ladrones? ¿Quiénes son Los que más roban Los ricos O los pobres? No juzguen No juzguen Ajá No juzguen Me gustó un meme Que recibí Que hay gente Que es socialista Hasta que tiene plata No juzguen No juzguen No juzguen ¿Por qué pensar Lo peor de los demás? ¿Por qué pensar Lo peor de los demás? Con la medida Con que me dicen Volverán a medir En lugar de empezar A pensar lo mejor ¿Y por qué me meto En asuntos ajenos? ¿Por qué empiezo A mirar lo que otros Están haciendo? ¿Por qué fulanito Hace esto? Uy ese carro Que compró Ese vestido Que se puso Esos zapatos Yo no me ponría Esa cartera No juzguen Sea misericordioso Tan bonito El payasito Pero no importa Aló Sea misericordioso Si alguien quiere Vestirse así Andar con él Estamos en un país libre No juzguen Sea misericordioso Para que también A mí me tengan misericordia No sé cuántos De ustedes Se dan cuenta Pero necesitamos Misericordia Yo necesito Misericordia También Me equivoco Fallo Tomo malas Decisiones Hablo mal Aló ¿Saben qué significa También amar misericordia? Ser prontos En perdonar Me ha tocado Escuchar personas No, yo no le perdono Nunca le voy a perdonar Ay, 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 ay La Biblia habla Que quien no perdona Dios no le perdona Y si me muero así Me voy a ir al infierno No voy a hablar de esto Ahorita por el tiempo Pero necesito perdonar Ser misericordioso Ser misericordioso ¿Sabe qué es también? Ser generoso Con mi tiempo Con mi oración Con el tratar bien A las personas Hermanos No es de cristianos El ojo por ojo El mismo Señor Jesús dijo Yo sé que en el Antiguo Testamento Dice ojo por ojo Pero yo os muestro Un camino más excelente Amar a vuestros enemigos Bendecir a quien nos maldicen Eso es ser cristiano Eso es ser misericordioso Perdonar La otra cosa Tratar bien al extranjero No lo digo hoy por los colombianos Pero hoy hablo por los venezolanos Y no sé cuántos venezolanos Hay hoy aquí Pero yo he estado Yo estuve en sus zapatos Antes que ustedes Décadas antes que ustedes Y sufrir maltrato Y el maltrato de cristianos Yo he escuchado Que a venezolanos Que les pagan mal Que abusan Y me da tantas cosas Y a veces También he escuchado De ecuatorianos Que cuando fueron a Gringolandia Los trataron mal Porque cuando tenemos extranjeros Hacemos cosas peores De las que nos han hecho afuera ¿Será eso ser cristiano? ¿Por qué debo hacer esto? Porque alguien lo dice No, porque Dios me está enseñando Esto es bueno Quiero volver a leer Él te ha declarado Lo que es bueno Y lo que pide el Señor de ti Hacer justicia Amar misericordia Y la última cosa Y humillarme Ante Dios Humillarme ante Dios Pregunto ¿Usted se se ha humillado Alguna vez delante de Dios? No me responda A veces Situaciones O gente Nos han humillado O hemos pasado Humillaciones Algunos hemos pasado Vergüenzas ¿Algunos se acuerdan Cuando han pasado vergüenzas? Hoy me acordaba Tal vez Clarita No sé si estuve ahí Cuando tuvimos nuestra iglesia En la América Teníamos una tarima Era chiquita Era de Creo que eran Tres metros Por dos metros Y tenía como Casi Unos treinta centímetros Era una Era bastante alta Y me acuerdo que un día Me acerco a la tarima Y no me di cuenta Que di mal el paso Y boom Me caí de la tarima En plena predica Uy que vergüenza Y me acuerdo De aquellas palabras Que alguien me enseñó En Colombia Que los golpes En público No duelen No sé si usted Se ha caído en público Yo me levanté ¿Le pasó algo? No, estoy bien Terminó Si vale la pena Humillarse Alguien es delante De Dios Hermanos Tiene que Tenemos llegar A este punto De entender Que sin Él Yo no soy nada Yo no valgo Nada Y si alguien Me puede ayudar Y si alguien Puede hablar En mis situaciones Dios Algunos llegan Como jefes Bueno Señor Me vas a hacer El milagro Y hay personas Que a veces Le amenazan a Dios Si no veo La respuesta Me voy De la iglesia Me voy De la iglesia ¿Quién pierde? Dios quiere que dejemos De ser autosuficientes Egoístas Y cuando hablamos De humillarnos Delante de Dios No solamente es Poder hacer esto Alguna vez Delante de Dios Arrodillarnos Y de pronto postrarnos Pero estoy hablando De un humillarse De cuerpo Pero también De alma No hacer simplemente Bueno ya me ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es cuando uno Llega a ese punto Donde Señor Soy de rodillas Hoy reconozco Que me he equivocado Reconozco Que he hecho Las cosas al revés Reconozco Que he pecado Perdóname Señor Límpiame Purifícame No solamente El humillarse Delante de Dios No solamente Es una acción Es una actitud Del corazón Es cuando uno Llega a ese punto Donde uno puede Reconocer que Dios Lo es todo Y yo no soy Nada Que sin Él No puedo hacer Absolutamente nada Cuando uno llega A ese lugar Déjeme decirle A veces Que difícil Que es humillarse Y sobre todo Delante de Dios Pero cuando uno Lo hace Que bien se siente Uno sabe En ese momento Señor Estoy en tus manos ¿Sabe? Inclusive Cuando uno llega A ese punto Señor No me importa Si tú haces El milagro No Lo que me importa Es estar cerca Tuyo Lo que me importa Es poder terminar Como tú me llamaste Lo que me importa Es ser tu voluntad De mi vida Yo no necesito Ese milagro Para ser feliz Pero sí Te necesito A ti Para ser feliz Eso es humillarse Eso es pedirle Algo delante De Dios Si me ayudan Con el teclado ¿Y qué pasa Si cumple esta palabra? Oh hombre Él te ha declarado Lo que es bueno Y lo que pide Jehová De ti Solamente hacer justicia Amar misericordia Y humillarte Delante de Dios Gálatas 6.9 Y con esto termino No nos cansemos Pues de hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Yo quiero repetir No nos cansemos Pues de hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos No nos cansemos No nos cansemos